La catastrófica derrota de Chile en el Estadio Monumental provocó una aluvión de críticas contra el flaco Gareca, actual entrenador de la selección trascendina. Arturo Vidal, ídolo y leyenda de la Roja, fue uno de los primeros limpiados por el Tiger que desde que llegó tuvo bien en claro que para clasificar a Estados Unidos tenía que limpiar a la generación dorada que tras ganar dos Copas América se quedó afuera de dos mundiales consecutivos. En un vivo de Kek, Arturo, no se guardó nada, algo que fue mostrado en vivo ante los ojos del cabezón Ruggeri en F90 que sin dudas y sin titubear defendió a su mejor amigo del fútbol, el Tiger Gareca. A ver, ponelo. ¿Estás seguro? ¿Puedo escuchar? Sí, recontra, seguro. Es fuerte. Ah, es fuerte. No, no, ve los partidos de la Copa de la Estadio, ve, son los campeonatos argentinos. ¿Qué dijo? ¿Que no lo entendí? Que no ve la Copa de la Estadio. A ver, para, para, ponemelo otra vez. A ver. ¿Pero qué es tan acelerado? No, están en un bar. A ver, dámelo de vuelta, dámelo a Arturo. Escuchá, ¿es chileno? A ver, es distinto. No, parece que este güey no ve. No, no, ve los partidos de la Copa de la Estadio, ve, son los campeonatos argentinos. Porque tiene que ver con su convocatoria. ¿A quién le dijo? A Gareca. Yo creo que a Gareca, porque convocó muchos futbolistas de Argentina, y por ahí no a él, o a algún otro futbolista de Chile. Bueno, a Palacio lo convocó. A ver. Dios mío. Al flaco, llegó hace dos meses. ¿Y por qué no lo llamó? ¿Por qué no lo llamó? Estas son declaraciones porque no lo llamó, lógico. Pero es increíble. Es de locos, es de locos porque... Él estaba lesionado. ¿No? Sí, sí. Estaba lesionado cuando no, no sé, ahora. Ahora empezó, creo que empezó... Y recién ahora se incorporó con continuidad en Colo Colo. Pero estuvo siempre lesionado. Además está grande. Hay jugadores de Chile que me gustaron en 2008. Nada, no. Yo, en contra de mi amigo, yo lo voy a defender siempre. No me importa quién sea. Este, ¿qué me importa con ese coso en la cabeza? ¿Qué me importa a mí lo que dice? El flaco es un entrenador. Está todo... Pero toda la vida se la está pasando mirando partidos, yendo, viajando para acá para ver una cosa, para ver otra cosa. Y él que dijo que la Copa Libertadores... Que mira más el fútbol argentino y no ve la Copa Libertadores. Yo creo que vio que había muchos convocados que juegan en nuestro fútbol, y no vio jugadores que... Yo creo que hablaba de él. ¿Cómo es la situación? ¿Vos te parece que las condiciones que está Chile, que no está bien, no está bien? Hace dos mundiales que no van. No. Que no van. ¿Vos te parece que el flaco va a mirar lo que hay acá, y si hay un tipo que la está rompiendo, no te... Dale. No va a saber con las cosas que tienen hoy, con las informaciones, con todo. ¿Qué la va a dejar pasar? No, de hecho creo que si Vidal estuviese bien lo hubiese convocado... Pero yo no tengo duda. Ya de vuelta en el piso, el chicken mostró más bombas de Vidal, algo que claramente hizo enfurecer a Oscar Alfredo. Presten atención a estos delirios de Arturo, que prácticamente, palabra más, palabras menos, dio a entender... Esto es tremendo. Que Argentina ganó un mundial porque se perdieron dos finales de Copa América contra Chile. Nada, no es tremendo. Ni Spillers llegó esto. Llegaron los perfumes árabes a Rincón Perfumado y vos no podés perderte estos perfumazos que valen la mitad que los de diseñador. Encima, con mucha más duración. La Tafa Camra, Amberwood y el clon low cost del Herba Pura del Ajoaquí, el Puré Aruba. Te están esperando en Rincón Perfumado. Y lo peor es que nos vemos mal con estos goles que hace poco les ganamos dos copas. Y eso es lo que pasa. Ya después ganaron dos, pero al perdido con nosotros les sirvió. Pero no podemos regalar nada. ¿Cómo no se van a dar cuenta? ¿Cómo no lo ven jugar el Lierta ahora? Se me está saliendo ya la... Me da rabia, me da rabia ver un partido así. Los muchachos agradecidos por el esfuerzo, el sacrificio que no lo pueden quemar tanto. Es injusto. Es injusto. Si tú le preguntes a la gente que ve el partido nos van a matar a todos y no debería ser el desafío. Tiene que ser otro partido. A Bolívar se tiene que dar como sea. Pero... Pero difícil. Hay que hacer un análisis después de este partido. Hay que agradecer a los muchachos el esfuerzo, de correr, las ganas a esa hueá. Maravilloso. Pero lo demás no. Algo más hay que hacer. Algo más hay que trabajar. Algo más hay que buscar. Hay que trabajar. Lo que pasa es que... ¿Cuánto más? Se atribuye la responsabilidad. A ver, ¿a quién no está convocando a Gareca? ¿A quién no está convocando? Es todo para Gareca. Todo para Gareca. Lo que pasa es que los equipos del Pacífico, en general, no renuevan sus camadas como las nuestras, o como Brasil o como Uruguay. Ahora... Ese huevón no mira... Es un jugador en actividad. No está afuera. Todavía puede ser convocado. Pero ¿qué no lo voy a tomar más? Porque huevón es una forma... Huevón es una palabra muy... ¿Cómo le vas a decir huevón a tu entrenador? No, no, no. Es una forma de decirle. No, andá a decirle nosotros... Huevón, Milardo, o no sé qué podríamos decirle nosotros. Es como chabón, chabón. ¿Pero qué chabón? Huevón, dale. No, no, no. Huevón es de agresivo. Dejate, joder. Tienes razón, Oscar. Es de decirle... Es de efectivo. Es de efectivo. Es de efectivo. Después, ¿qué dijo? Se ve que haber perdido contra nosotros le hizo bien. Le sirvió, sí. Sí, le dijo también. Pensar que nosotros no hace mucho, la verdad, no hace mucho y hace un montón. Hace un montón. Hace un montón. Sí, igual ahí... Hace una eternidad... Argentina tuvo una renovación y Chile no la tuvo. Pero para, igual ahí hay otra mirada. Porque cuando él habla de la crítica al entrenador, que no mira a Libertadores, está diciendo también que los jugadores que están en Chile no son los mejores. No, no, no. Le está pegando a sus compañeros. Le está pegando también a sus compañeros. Claro, le está pegando. Y lo otro que digo es que tal vez a Argentina le hizo bien perder esas finales contra Chile. No creo, ¿eh? Por penal. Ahora, seguramente a Chile le hizo mal. Ahora, sabiendo... El ciclo de Gareca en Chile está bajo la lupa y todo indica que si este martes no le gana como local a Bolivia, la próxima semana dejará su cargo. La sociedad chilena, por su parte, está bastante dividida. Algunos creen que el recambio chileno es tan malo que por más que venga Klopp o Ancelotti la cosa mucho no se va a modificar. Sin embargo, otros sostienen que hay materia prima suficiente como aún para intentar romper la racha de ausencias mundialistas. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.